Para los colimenses, en un año como lo ha sido este 2016, un año de tantos retos y dificultades que hemos enfrentado, es justo que los colimenses recuperemos el optimismo y enfrentemos con unidad nuestro futuro común. Este es un buen momento para que podamos recuperar las energías, para recobrar el aliento, para llenarnos de esperanza. Ojalá podamos todos saludarnos por aquí estos días de feria.